¡Aquí viene a los ojos para cantarte tu canción! ¡Estamos cambiando todo para el año! ¡Y es que no hay ni cuenta con esta ambición! ¡Y es que no hay ni cuenta con esta ambición! ¡Y es que no hay ni cuenta con esta ambición! ¡Y es que no hay ni cuenta con esta ambición! ¡Gracias! ¡Gracias!